La autoridad policial del primer distrito socializó ante la prensa local la ampliación de medidas de movilidad para esta Semana Santa, en especial para el jueves y viernes santo, indicó que el día sábado se continuará con la aplicación del pico y cédula correspondiente. Para el día jueves santo y viernes santo hay restricción total, no pueden salir las personas a comprar o hacer suministros a las diferentes tiendas. Para eso están el día lunes, martes, miércoles, sábado y domingo. A los únicos que se les permitirá serán aquellos transportadores que vendrán a hacer los abastecimientos en las tiendas para que tengamos suficientes productos para el fin de semana. A la vez el oficial informó acerca de la disposición religiosa coordinada con la diócesis. Ya hemos coordinado con la iglesia católica para que se puedan realizar estas actividades. Monseñor ha establecido que se realicen en forma virtual, sin embargo estamos dispuestos para hacer los diferentes acompañamientos y que los medios de comunicación puedan desplazarse a las diferentes iglesias para que hagan las transmisiones necesarias y que se pueda vivir una Semana Santa y hacer el cumplimiento al aislamiento preventivo obligatorio. Como complemento a las medidas policiales se consultó con las disposiciones que establece la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte. El funcionario dijo que solo se permitiría circular taxis con personal de salud y los casos que entable el decreto del Gobierno Nacional y sus excepciones. También manifiesta que podrían circular servicios de moto domicilios autorizados y plenamente identificados. Para jueves y viernes se estableció y le solicitamos a la comunidad el uso de domicilios y de transporte público porque se quiere un aislamiento total, entonces ya en la página web de la Administración Municipal se está informando de todo el procedimiento y las condiciones para ese día. Entonces hacerle la gran invitación en esos dos días a las personas a que utilicemos el domicilio y pues todos los días a que todos los días utilicemos en lo posible el domicilio y que en lo posible dejemos nuestros vehículos en la casa y pues que tratemos de salir a las calles lo menos posible que es lo que se quiere. Entonces desde la Administración estamos disponiendo pues todo lo concerniente desde la Secretaría de Tránsito para darle cumplimiento al decreto y pues estamos operando en controles diurnos y nocturnos con los 15 reguladores que en este momento cuenta la Secretaría y pues toda la diligencia desde este despacho para hacer cumplir y recordarle de nuevo a la comunidad y pedirle ese gran favor que nos ayuden a cumplir con la cuarentena y que nos ayuden a que el municipio de San Gil no se vea afectado con muertes por esta situación. Tanto la policía como Tránsito insistieron en la utilización de domicilios para lo más urgente y no salir de casa evitando la aplicación del comparendo.